Vicky Martín Berrocal se mete a las cocinas de Masterchef Celebrity 4 ¿Qué vamos a conocer de Vicky Martín Berrocal en este programa? Bueno no sé si mucho más de lo que conoces porque claro al ser una persona que soy tan transparente y que bueno lo digo todo, no me callo nada, probablemente digo que en Masterchef uno ve lo mejor y lo peor, pero no hay peor al final al cabo es lo que es una y bueno vas a ver a una mujer que cocina, una mujer que es capaz de enfrentarse a los fogones, una mujer que se ríe de sí misma, que admite las críticas, que intenta mejorar, pero al final eso es Masterchef, es una aventura maravillosa donde tienes que estar todo el día sabes, no te puedes, o sea como paras y mueres, o sea es un aprendizaje a marcha forzada. Se muestra lo bueno y lo malo. Se muestra lo bueno y lo malo. ¿Había miedo a mostrar lo malo? No, 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 yo soy yo, yo no tengo miedo nunca, yo me muestro como soy siempre, además ni lo pienso, o sea no tengo filtro, lo sabes lo que me sale, me sale. Probablemente sí que eso ha podido crear cosas, tensiones, roces, porque yo me río de mí y entonces pues creo que todo el mundo se tiene que reír de uno mismo y eso no pasa, o sea al final cada uno lleva su vida como puede. Entonces bueno yo soy así, es mi actitud, es mi forma de llevar mi vida ni mejor ni peor, pero es la mía. Entonces desde primera hora lo que he hecho es reírme, pero a la misma vez aprender mucho y sacar, bueno, amar la cocina, que era algo que yo en mi vida pensaba que eso fuese a ocurrir. A mí me gusta comer, cocinar lo dejaba para las mías, para mi madre, para mi abuela. Sí, cocinar, sí, las cosas básicas, ¿me entiendes? Un guiso, una pasta, bien o mal hecha, una tortillita, no entremos en más. O sea, nada de elaboraciones, ¿vale? Un pescado al horno que me enseñó mi madre, pero poca cosa más, no, no, come, come. ¡Oh, que me gusta la comida! ¿Y qué tal se te ha dado? ¿Has aprendido mucho? He aprendido mucho, he aprendido mucho, lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia única, me dio mucho miedo entrar, he pasado muchos nervios, mucha tensión. El reloj es un enemigo, o sea, reloj no marque las horas, ya estamos, ya, 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 pasan las horas, vuelan las horas y cuando tú estás en el súper, la capacidad, o sea, la decisión que tienes que tener al, o sea, te enfrentas a una caja, tienes que hacer un plato y tienes que irte a coger ingredientes, en ese momento, y no puedes dejar nada porque ya no vale, o sea, ya, como dejes uno ahí, estás perdida. Entonces, hay una serie de cosas que son, que tienes, o sea, no sabes, ha sido una aventura, ha sido una aventura, pero te juro, la repetiría mil veces. ¿Hablaste con algún exconcursante de otros años que te dijo, vete a por ello? Sí, hablé con muchos porque tengo muy buenos amigos que han pasado por Masterchef. Sí es cierto que me comentaban todos que era muy duro, muy duro a la hora del trabajo, las horas de grabación y todos los exteriores, pero a mí el trabajo nunca me ha dado miedo, yo soy incansable, me tiene que pasar una apisonadora por todo lo harto para cansarme a mí, ¿vale? Pero sí, sí, tenían razón, es agotador, sí, pero ya no es por las horas, es mental, ¿no? Porque siempre no puedes dejar de hacer, ¿sabes? De hacer, de los tiempos, los jueces, la satisfacción también de uno, ¿no? Tú quieres hacerlo bien, tú quieres, no sé, al final te metes en un concurso y el término medio yo no lo conozco, entonces ya que entro, a tope. Hablas de amigos, nos ha comentado Ana Milán, que es una amiga tuya, que hubo un día, dice, casi la agarro del moño. Sí, sí, Ana Milán casi me agarra del moño y yo a ella, digo, esto lo vais a ver, no ha sido solo una vez y no solo con Ana Milán. Uy, hay tantas cosas que ver en este Masterchef. ¿Eres tú la que más querrada? Yo he sido gamberra, yo he sido muy gamberra, pero porque como te cuento, como digo siempre la verdad, no me la callo, no hay filtro, me río de mí, entonces yo suelto todo, pero con esta naturalidad, o sea, me da lo mismo, o sea, y lo tomaba como un concurso, pero también como, bueno, un aprendizaje, entonces, si te has dejado algo, te has dejado algo, pues si se te olvida no sé qué, me reía, ¿sabes? Pero con todo lo, ¿sabes? Siempre desde la parte buena, ¿no? O sea, no hay nada, a mí se me nota, cuando no me gusta alguien se me nota y me gustan todos mis compañeros, algunos los hubiera metido la cabeza en una olla de esta de marisco hirviendo, ¿sabes? Pero me he reído mucho, me he reído mucho a los chunguitos, han sido grandes compañeros, Tamara es un descubrimiento, ¿por qué? Tamara es un descubrimiento, yo la conocía, nos conocíamos, pero no teníamos, ahora ya somos amigas, y es verdad que Tamara para el espectador va a ser, ¿sabes? No sé, es que realmente Masterchef saca lo que a lo mejor tú no conoces del personaje, nos conoce, fíjate, yo llevo 20 años a lo mejor haciendo entrevistas en televisión, pero hay una parte que no llegas a conocer nunca, ¿no? Y Masterchef lo saca. Y ahora ya que has abierto la puerta y has sacado esta parte que no habías sacado nunca, ¿te atreverías a otros formatos que, en los que, bueno, otros formatos de telerealidad? Yo me atrevo a todo, en esta vida hay que atreverse, hay que ser valiente y hay que confiar en uno, entonces es la única manera de afrontar cualquier programa y la vida. ¿Os saltarías del helicóptero ahí en Honduras? No. Es alto a otro, ¿no? No me metería en un reality así puro y duro, ¿no? O sea, no es una cosa que, ¿sabes? Masterchef ha sido porque, bueno, pasaban amigos y todos sacaban esa parte buena, ¿no? Después de haberlo hecho y que querían repetir, les gustaría. Entonces dices, bueno, ¿por qué no probar, no? Pero me ha costado, me ha costado tres años para entrar porque realmente venían a buscarme y yo pues no me atrevía y además no tenía el tiempo necesario como que le tienes que dedicar a Masterchef. Masterchef tienes que parar completamente dos meses y medio o lo que dures con tu vida profesional. Entonces este año me podía permitir, tenía un gran equipo y me podía permitir abandonarlos. Me han echado mucho de menos, pero por semanas tampoco se crean que, ¿sabes? Muchos. He durado lo que tenía que durar. Bueno, o sea, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, pero no se lo pierdan. Muy bien. No se lo pierdan. Vicky, muchísimas gracias. Espero que vayan muy bien en Masterchef. Muchas gracias. Y que mejores con los guisos y que hagas tus comidas. Sí, guau. No sabéis cómo cocino ahora. Vicky, muchas gracias.